Música Adictos al malvado y adhesivo Se brima de la persona que continúa Que algunos no lo quieran Ser viejos estamos por más sangre Nachos gris vomitanos Y jamás nos retiremos Te molesta que seamos los más duros Pero no abras a la cara Pues tú eres un toalte Y esconderte de veras Aquí ruge pasado Y presente nuestra causa Es eterna Nos debemos al metal Queremos hacerlo letal El superráneo es nuestro hogar Moriremos por la gloria Del metal Queremos hacerlo letal Maníacos del hierro infernal Moriremos por la gloria Del metal Estaremos plazamando en el tiempo de ruidos Por la vida clamaremos por la muerte Fieles por siempre al metal Compacto con el acero Hasta el final Tardo o temprano habrá retribución El metal es infinito Seguiremos con la acción Y tal como hemos honrado al antiguo Llegarán nuestros valientes Queremos hacerlo letal Que el superráneo no mantendrán Que el superráneo no mantendrán Guerreros al acero letal El superráneo es nuestro hogar Moriremos por la gloria Del metal Y en un sacero letal Maníacos del hierro infernal Moriremos por la gloria del metal ¡Metal! 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 Moriremos por la gloria del metal Que venos a ser un letal Maníacos del hielo infernal Coriremos por la gloria del metal Coriremos por la gloria del metal